Yo quiero saber, es una plataforma web y un juego en el cual buscamos mostrar de forma interactiva y divertida a todos los ciudadanos qué opinan los precandidatos presidenciales y a gobernador de ciertas provincias sobre temas muy puntuales de actualidad y de coyuntura política. Surge hace unos meses una alianza de periodistas, tecnólogos y personas que integran organizaciones con la necesidad de poder generar una herramienta que dé a conocer a todos los candidatos un año tan importante para Argentina con las elecciones primarias y después generales. Esta aplicación busca mostrar quiénes son los precandidatos porque muchas veces los medios de comunicación o por el dinero que se tiene para las campañas, únicamente se conocen unos pocos candidatos. Entonces, por un lado, es mostrar de forma horizontal y objetiva quiénes son todos los precandidatos para gobernador de Buenos Aires, Entre Ríos, Tucumán y San Juan y a la presidencia. Y por otro lado, mostrar información sobre temas específicos de coyuntura que nosotros identificamos y que consultamos con ciertos expertos de una forma objetiva y identificando ciertas posturas de esos temas, mostrar de una forma acabada y objetiva qué opinan de estos temas. Bueno, la aplicación, el usuario, en este caso, la ciudadanía va a poder ingresar mayormente por medios, pero en sitios online en donde está embebido, insertado el juego y a medida que va respondiendo a las preguntas, mediante respuestas, tenemos un sí y un no y más opciones donde se despliega cuatro respuestas, el ciudadano puede seleccionar la opción que más dé con su pensamiento y a medida que va transcurriendo el juego, lo que hace es generar la aplicación un grado de afinidad con los candidatos. Es una URL, un sitio web, en el cual puede ingresar uno por la computadora, pero a su vez el juego se adapta para verlo desde celulares inteligentes o desde tablets o demás, pero no es que uno entra al mercado de App Store, de cualquier, digamos, y se lo descarga, sino que es online. Lo que están ingresando es muchos jóvenes, por el estilo lúdico que es, pero en realidad en base a las métricas que estamos manejando, están ingresando diferentes perfiles, pero sí, los jóvenes son los más usuarios de esta aplicación. Y por lo general, también gente, o que está politizado, que por lo menos lee los diarios o que se interiorice en estos temas, porque como está embebido en varios medios, la mayoría de los ingresos son a través de estas plataformas. No es solamente una herramienta lúdica y de un juego, sino que Transfondo tiene mucha información. Si los usuarios pueden ingresar, van a ver todas las declaraciones oficiales y declaraciones públicas. Por eso tuvimos dos procesos de investigación, que fue la primera de enviar esas preguntas a los candidatos y en paralelo todo este grupo de investigación buscó las declaraciones a esas preguntas, proyectos de ley, sitios web oficiales, para tener la fuente oficial y enriquecer una herramienta que tenga mucho contenido para lograr nuestro objetivo, que es informar al ciudadano de todos estos candidatos y sus propuestas.